Este logro es bueno, este logro es bueno y te voy a explicar por qué Por la sniper, simple y sencillamente por la sniper La sniper hace esta configuración la mejor del juego O sea, sin duda alguna, loco, sin duda alguna Teníamos a alguien por aquí pero realmente no sé qué se hizo Voy a jugar algo un poco arriesgado, vamos a virar hacia atrás Vamos a comprarnos nuestro Cell Revive y vamos a coger globo Y con el globo vamos a rotar alguna zona que no esté looteada Y con esa zona que no esté looteada vamos a hacer lo siguiente Vamos a tirar lo que tenemos aquí, no sé cómo se llama Lo que te dice dónde están las cajas, qué tipo de cajas hay Todas esas cosas es lo que vamos a hacer Pero primero que todo necesitamos comprar un Cell Revive Es lo más importante ahora mismo ¿Por qué? Pues porque sí, porque con un Cell Revive lo tienes todo Con un Cell Revive lo tienes todo ¿Ok? Con el Cell Revive lo tienes todo Señores, les voy a enseñar la configuración de la CAR No he puesto ningún comando, no he puesto a nadie Les voy a explicar por qué La configuración de la CAR que estoy utilizando Es una de las configuraciones más raras, más locas que vas a ver O sea, en Warzone Tú vas a decir, Randy, ¿en serio? ¿Tú crees que esa es la mejor arma? Pues mira, yo te voy a explicar algo El meta ahora mismo, o sea, hay un meta que está bien raro Si no me equivoco es una Light Machine Gun Y hay mucha gente que no le gusta Yo siempre le he dado un consejo a todo el mundo Utilicen las armas con las que ustedes se sientan cómodos Ahora mismo, si no me equivoco, la H4 Blitzing está muy fuera del meta Y yo la sigo utilizando como si fuera la mejor arma del mundo Literalmente Literalmente Dímelo, Néstor, ¿qué está pasando, papi? ¡Cauté! ¡Cauté! ¡Cauté por ahí y compartiendo el directo! ¿Qué está pasando, Cauté? ¡Cauté, Cauté! ¿Qué está pasando, papi? Buenas noches, señores Va a ser una nochecita de relax Eh, no sé si habrá lobby hoy Quizás habrá lobby, quizás ahorita va a jugar con Panas O, no sé No sé, realmente no sé qué voy a hacer hoy Eh, ala Como ramos ese lobby hoy Señores, hoy yo me puse a jugar con Cauté fuera de directo Y escúchame Dropeé 17 en esa partida Y Cauté dropeó 9 en esa partida, chat Y ganamos Y ganamos No tengo pruebas, pero no tengo dudas Así que El día de hoy estuvo sumamente bueno Jugando Dubito Offline Con el Moncho Con el Cauté So Nada, eh Señores, no tenemos ninguna aquí, literalmente Vamos a buscar este baun No, este baun está un poco raro Vamos a meternos en zona Vamos a meternos en zona, ¿ok? Vamos a meternos en zona Tranquilito dejando su like y su share ¿Cómo andamos? Dímelo, Héctor Oye, mi familia Bien importante Todo el mundo reaccionando Todo el mundo compartiendo Se les agradece muchísimo Eh, y pues nada O sea, todo el mundo reaccionando y compartiendo Vamos a ver Cuando terminemos esta partida Les voy a enseñar las configuraciones Para todo aquel que las quiera probar Que las pruebe No son las mejores Pero, pero les va a gustar Y también 5.000 estrellas Jugamos Eh, normalmente Yo juego con seguidores el lunes O sea, hoy Pero como tuve de viaje No, no hice nada Saluditos, mi brother Muchísimas gracias por esas estrellotas Héctor Díaz Gracias por ese 50, mi bro Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar ese baunty Porque esto está Esto está malo Oh, podemos tirar esto Y ver si tenemos alguna cajita Interesante Como estas doradas Que tenemos 3 cajas doradas La madre que me parió La madre que me parió Tres cajas doradas Nah Yo prefiero coger Tres cajas doradas Que ir a pelear Con este Sinvergüenza No tenemos balas De nada ¡Mierda! ¡No! ¡Solidio enemigo! ¡Solidio enemigo! En la casa Que ahora revolviéndose De la risa fuego Vieques en la casa Gracias por esas 500 estrellotas Brother Yo no sé Cómo nosotros partimos A este tipo Que tenía Una PPSH No que la PPSH Es el meta De este juego No que la PPSH Es el meta De este juego Alejandro Gracias por esas 75 estrellotas Óyeme No que la PPSH Es el meta Del juego Cómo yo acabo De destrozar A este man Con una H4 Blixen No entiendo nada No entiendo nada Señora Kelvin Ramírez Es un verdadero king ¿Qué se hizo el pana? Señora Mirenlo ahí Mirenlo ahí El pana Y el pana Estaba bien puesto Pa' nosotros Te volviste el loco Brother ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugarle inteligente ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 11.000 Podemos tirar un UAV Rompemos el cristal Por si acaso Podemos dar el headshot Y a tu casa perro Así Fácil y sencillo Ok Obviamente aquí No nos mata ese clúster Pero de que sí Tenemos gente Muy cerca Tenemos gente Muy cerca Chet Nah Esto está mal Gente arriba Dándose tiros feos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a coger el globito Y vámonos para otro lugar Lo bueno es que tenemos Restock señores Y con el restock Pum Estimíamos Y nos fuimos Nos fuimos señores Nos fuimos Dos kills que llevamos señores Dos kills que llevamos Demostramos más o menos El poder de la car Es muy buena A media distancia Es muy buena A corta distancia Si te gusta Quis copiar Te vas a volver loco Con estas armas Señores Somos más de 200 personas Así que Así que señores Si me extrañaron Si me extrañaron Demuéstramelo Con una reacción Demuéstramelo Con una compartida Que yo Y mi equipo de trabajo O sea Yo Te lo voy a agradecer Muchísimo Hay alguien Que todavía Hay alguien Una ispiándome Todavía Roto Y a tu casa Perro Estabas roto Y a tu casa Perro ¿No? Qué mierda Ah no La madre Que me parió Luis Rosa envió 500 estrellas A correr Dos Lakers Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Fuego Fuego Mano Con señal De victoria Fuego Fuego Mano Con señal De victoria Muchísimas gracias Por esas estrellotas Loco Mucho Pero que mucho Gracias El brodercito Este Se cree que va a poder Con nosotros Broder Te estoy diciendo Que tengo el mejor Sniper del juego Y tú me quieres Hacer el challenge Mi loco Luis Rosa Gracias por esas 500 estrellotas A correr los Lakers A correr los Lakers A correr el Randy King Y a correr Para el ortodoncista Mis oídos No sé que tiene que ver El ortodoncista Con los oídos Pero bueno Todo el mundo Ha ido al ortodoncista Alguna vez en su vida Y yo pues Como nunca he ido Quiero ir Ha 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 Ay, qué loco. ¿Y esta sniper cuál es? Esta es la misma que la mía, ¿no? Uh, pero esta, miren la mira de esta. Esta es la misma. Esta es una por tres, chat. Esta es una tres seis. Yo creo que sí, ¿verdad? Nah, yo me quedo con la mía, chat. O sea, yo me quedo con la mía. La mía es la mía. La mía es la mía. Bueno. Uno de los dos se va a matar. Y yo creo que yo te voy a matar a ti primero que tú a mí, ¿no? Tanto de loco. O quizás no, quizás tú me matas a mí. O sea, hay muchas probabilidades. Me voy a poner dos snipers y miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner este que está más cerca. ¿Dónde estás, pariguallino? ¿Dónde estás, pariguallo? ¿Dónde estás, pariguallino? Pum. 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 Cambiamos ahora para la otra sniper. Balas ilimitadas. Pum. Roto. Pum. Ya nos llevamos. Ok, mi Space Industry. ¿Cuántos tiros le he montado en la cabeza a este pana, chat? Unos cuantos. Le dimos unos cuantos tiros a este tipo en la cabeza. Le dimos unos cuantos tiros. Señores, me voy a volver loco. Escúchame, escúchame. Si llegamos a las 200 reacciones antes de que yo acabe esta partida, escúchame. Si llegamos a las 200 reacciones antes de que yo acabe esta partida, yo voy a bailar la cucaracha. Escúchame. Yo voy a bailar la cucaracha. Si aquí todo el mundo pega a reaccionar, pan, a dejar su like, tat, 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 tat. Bueno. Bueno. La cucaracha. ¿Hace cuánto no se baila la cucaracha? Miren el tipo como viene de nuevo. Ay, papá. Pero tú te estás buscando lo que no se te ha perdido, ¿no? Está bien. Está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya te entendí! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Nah! Ahí. La jugamos bien, pero el pana la jugó mejor. La jugamos bien, pero el pana la jugó mejor. ¡Dímelo, Carlito! ¡Dímelo, Néstor! ¡I miss you, Randy! ¡Oye, mi menorchito! Yo también los extrañaba a todos. Buen kick con las cendres. Ahí jugamos con un poco de IQ y lo mandamos a su casa, perro. Bueno, ya estamos básicamente en final de partida, corillo. ¡Es hora, soldado! ¡Los romp! ¡No te has perdido! ¡Retúne a la boca! ¡Aaah! Escúchame. Escúchame. No importa. No pasa nada, señores. No pasa nada. Es la primera. Estamos calentando. Señores, les voy a enseñar la configuración del H4 Blixen. Vamos a jugar un poquito más agresivo ahora. Era la primera partida. Les estaba enseñando cómo era que se jugaba. Pero ahora les vamos a enseñar cómo es que se juega de verdad. Ok, señores. Esta class, no sé ni cómo la tengo. No sé ni cómo la hice. Solamente sé que la tengo. Solamente sé que la tengo. Hay veces que tú no sabes cómo tú tienes cosas y las tienes. No sé cómo la tengo. No sé si la creé yo. No sé si la vi. No sé si la hice por error. Realmente no sé cómo la tengo. La usé hoy. Me fascinó. Me encantó. Y hasta ahora es de mis sniper favoritos. Así que. Te las recomiendo. Si la quieren probar. La quieren usar para vacilar. La pueden utilizar. Sáquenle en screenshot. 3, 2, 1. ¡Pam! Le sacaron screenshot, ¿verdad? Y entonces tenemos la H4 Blixen que también me encanta. También me gusta cómo está dando. Y la tenemos así montada. Posiblemente sea un H4 Blixen de la temporada número 1 de Verdansk. Que ni siquiera existía. Pero es la configuración que tengo y es la configuración que me gusta. Podemos también cambiarla por una Marco. Podemos cambiarla por muchas cosas realmente. Vamos a ponerla con la Marco, a ver. Vamos a ponerla con la... O ponemos un arma guerra. Podemos ponerla con un arma guerra. Podemos ponerla como una arma guerra. Pero a la arma guerra hay que cambiarle algunas cosas. Algunas cosas. Vamos a cambiarle la arma guerra. Le ponemos esto. Déjenme ver. Yo tengo una configuración de la arma guerra. No sé dónde la tengo. Pero sé que la tengo. Ustedes ven. O sea, no sé dónde está. Pero sé que está. Señores, llegamos a las 200 reacciones. Señores, faltan 70 reacciones para bailar la cucaracha. Bueno. 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 Déjenme buscar aquí la configuración de la arma guerra. Que me la pasó el tito Steam. Sí. Tenemos recoil booster. Este es el comando. Este es esto. Inmérito esqueletal. Steady quick. Aquí le ponemos tape grip. Te da movement. Weapon swap. Te da muchas cosas. Le ponemos 60 balas. Es bien importante ponerle 60 balas. Y van con lentes y marcó esqueletal. Esta es la pistola que vamos a poner. Así que esa es la que hay. Señores, nos vimos con esta configuración. Vamos a romper. Ahora sí que vamos a romper. Ahora sí que vamos a romper. Bueno. Señores, ya lo dije. 200 reacciones y bailamos la cucaracha. Bueno, yo dije que era en la primera partida. Bueno. Bueno. Entonces, si no llegamos en la primera partida. Esta es la configuración de las naves. Porque ahora ya la pueden poner con el scope 3, 6, X. O le pueden dejar el scope que trae por default. Señores, yo dije que era en la primera partida. Entonces, ahora me imagino que tenemos que llegar a cuánto. ¿250 reacciones para poder bailar la cucaracha? No lo voy a poner tan difícil. Solamente le voy a subir 10 reacciones. 210 reacciones antes de que se acabe esta partida. Y bailamos la cucaracha. Nos volvimos locos, chat. Nos volvimos locos. Nos volvimos locos. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Dímelo, Ann. Dímelo, 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 Julián. ¿Qué está pasando? Dímelo, Ángel. Dímelo, Anthony. Pon la Naper de nuevo. ¿No la lograste ver, brother? Te la puse ahí ahora mismo. Te la puse. ¿Quieres que te la ponga? Ya te la puse, señor. Bueno. Bueno. Randy, no hables tanto y juega. Mira. Escúchame. Escúchame. Keyber. Keyber. Escúchame. Keyber. No me digas a mí lo que yo tengo que hacer. Que eso me hierve la sangre. ¡Me entra un calor! A mí, una de las cosas que más a mí me molestan, yo creo, es cuando la gente me dice, Randy, haz esto, Randy, haz lo otro. Mira. Escucha. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Eso es lo que tengo para ti. Pineame. Eh, vamos a pinear a Luis Rosa. Le voy a pinear, y voy a pinear lo que dice literalmente, pineame. Ya está, pineo. Bueno, vamos arriba, señores, vamos arriba. Óyeme, si no mato más de 10 en esta partida, bailo el coco no. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, chat? Si no mato más de 10 en esta partida, bailo el coco no. ¿Ah? Acabo de entrar y ya estás peleando. No, 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 no. El estar peleando es una visión óptica mental de la mente de los que le gusta pelear. ¡Cayó, gente! Estamos laggeando. ¡Ay, Dios mío! Estoy laggeando, chat. Estoy laggeando. Voy a 30 FPS. Voy a 30 FPS con mi tostadora. Mi tostadora no aguanta el juego. Y vamos a 30 FPS, señores. Vamos a 30 FPS. Madre de mi vida y de mi corazón. ¿Qué me vas a dar aquí? Dame algo interesante. ¡Ay! ¡Aleluya! Válgame, papá. Si tú me das esta sniper, empezando... Mira, mira. Es que mira qué es lo que hay para ti. Mira, no hay nada porque no hay nadie, ¿no? Espera, pero ¿por qué estoy laggeando? Pero tú eres Jesucristo jugando, Omar. No hay nada porque no hay nada porque no hay nada porque no hay nada. Tengo que bailar el coco o no. Tengo que bailar el coco o no, ¿verdad? Con mis armas. De verdad que yo... De verdad que este juego... ¡A tu cazaperro! Chégate al internet, por eso te mato. Yo quisiera también decir que es por el internet, pero la realidad es que yo soy malo, o sea, la realidad es que yo soy malo en este juego. ¡Mamagüevo! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, mamagüevo? ¿Qué haces, mamagüevo? ¿Qué haces? Chac, toca bailar, toca, toca bailar. Ahí va, señores, esa es la que hay. El coco no, el coco no, señores, el coco no, el coco sí, no te me subas al coco. Todo el mundo dejando la reacción, todo el mundo dejando la compartida. Bailamos el coco, nos mataron, quedamos como unos payasos frente a todo el mundo, pero no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque la vida es bella, y si tú estás en este directo es porque tú eres una de las personas más privilegiadas del mundo, del universo. ¿Ok? El que tú me hayas encontrado en Facebook, significa que tú eres una persona bendecida. ¿Ok? Así que, señores, ¿cómo ustedes me consiguieron, chat? ¿Cómo ustedes me consiguieron? Estaban scrolleando por Facebook, vieron un clip viral mío, vieron una video reacción, eh, miren este pana. ¿Y por qué esa pistola no le patea a este pana? Ese pana es muy bueno, ese pana es muy bueno. Por favor, porque me gusta escucharte. ¿Qué audífonos son estos? Estos son unos Logitech serie X, creo que es que se llaman. Están gufiaos, en verdad están gufiaos. Para no tener nada, esto es lo mejor que hay. Si no tienes nada, esto es lo mejor que hay. Si tienes más opciones, pues posiblemente hay mejores audífonos que hay. Por estar rompiendo teclados y el control, rompete otro. Bro, pues si quieres, me envía uno y yo lo rompo, lo rompo. Por personas que conozco cerca de donde me crié. ¡Qué duro! Ahí te dejo el reto. Eh, dice... ¿Cuál es el reto, papi? Si lo puedes escribir de nuevo, que no lo veo. Luis Rosa envió 50 estrellas. Mañana voy a enviar 6.400. ¡Vamos! Óyeme. Eh... Loco, loco, óyeme. Estás hablando de lo que eras, Luis. Estás hablando de lo que eras. Óyeme, eh, familia. Ahora que Luis dice eso... Luis, papi, gracias por esas 50 estrellas. Ahora que Luis dice eso, yo les voy a dar un consejo, ¿verdad? A todas esas personas que les gusta enviar estrellas, que le envían estrellas a otros creadores de contenido, ¿verdad? Que me envían estrellas a mí. Todas las personas que les guste enviar estrellas y no lo sepan, si compran estrellas desde una computadora, te dan muchas más estrellas. O sea, te dan muchísimas, muchísimas más estrellas. Un dato que no todo el mundo sabe, pero que deben saber. Con la pistolita. Se salió de la partida el pariguayo este. Uy, es que es muy rápido. Se salió de la partida el tipo este, chef. Se salió de la partida. Cuando salgas, pon la clase del alma guerra. Dale, mi bro. Les enseño lo que quieran después. No todo lo que quieran, ¿verdad? O sea, todo tiene sus limitaciones. Porque si me dicen aquí, Randy, necesito que me enseñes el pichonzuelo. Yo el pichonzuelo no, o sea, no lo voy a enseñar aquí en directo, chef. Imagínate. Imagínate el pichonzuelo. O sea, el pichonzuelo está durmiendo afuera y ya es hora de que el pichonzuelo esté durmiendo. O sea, yo tengo un pajarito, chef, que está afuera. Se llama Rocky el pajarito. Se llama Rocky. Luis Rosa envió 50 estrellas. Ve usted es humilde y le alegra el día o la noche a cualquiera. Muchísimas gracias, brother. Esa es la que hay, papi, y no le vamos a bajar. Muchísimas gracias por esas estrellotas. Vamos a seguir dándole aquí duro para que ustedes vacilen. Vamos a seguir haciendo contenido. Todo lo que a ustedes les gusta. Cosas graciosas, cosas patéticas, cosas estúpidas. Retos sin sentido. Las armas más patéticas y más locos de Warzone las van a ver aquí, señores. Palo OnlyFans. Un beso en el chiquiristriqui. Óyeme, llámame el papu y saluditos hasta donde quiera que estés. Te mando un besito en el chiquiristriqui. ¡Ay, papu! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Pero por qué tienen las nifes, hijo de tu puta madre! ¡No mames! ¡No mames, güey! Vamos a tomar un poquito de agua. Que el chat me dijo que tomara agua. Toma agua. Tomamos agua. ¿Qué te emociona de tomar agua? Como no gana este gulag. Como no gane este gulag. Como no gane este gulag. Como no gane este gulag. Que se preparen los mexicanos y me vayan a escuchar. Tendrán a la frente a la derecha. Pero si pierdas, estás terminado. No te mostraste la fuerza. Estén listos para el redeploymento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo voy pa' mi Lowry. A mí sin cojones me tiene. Yo voy pa' mi Lowry. Eh, tranquilo. 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 Los chivos no salen dos veces. Los chivos no salen dos veces. Ese tipo me mató una vez Pero dos Ni volviendo a nacer Ni volviendo a nacer, papá Me vuelves a matar tú a mí Vamos, miren Primero vamos a localizar el área No hay nada Nos tiramos Con calma, tranquilo Bello, chulo, precioso 100 estrellas ¿Qué? Ranker, Ranker, Ranker Dame un segundito Ranker 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 Ranker, te dedico hasta aquí ¡Pum! ¡Pum! Pero ¿y dónde? ¿Dónde tiene la caída de bala esto? ¿Dónde tiene la caída de bala esto? Vamos Y la caída de bala de esta arma ¿Dónde está? Este man es el mejor del mundo Obligado, tiene 15 kills Tiene 3 kills Camacho Ese es macho Camacho Ay, Dios mío La madre que te parió ¡La madre que te parió! Quiero la clase del pichonzuelo Tranquilo que yo te la voy a enseñar ahora La clase del pichonzuelo Mírenla aquí La pichonzuela Miren La clase de las naiper, señores No, no puede ser, chat De verdad De verdad Déjenme acomodar la silla Eso es lo que está pasando, chat Vele Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, chat Ahora si, ahora si Oye, esta canción está buena A la vez Jefferson ¿Qué está pasando, Jeffrey, papi? Un beso, un abrazo Donde quiera que esté Porque ya tú eres un tipo internacional Si no me creen Mira Si no me creen Busquen Busquen Infórmese ¿Qué está pasando, Jefferson? Hágame, perrasco Que el naiper es esta Esta es una car 98 de Bangal, señores Mírenla aquí La bebecita Bebelín ¿Ok? Esta es la bebecita Bebelín Y estamos utilizando La God Guerra Se llama esta La God Guerra Saludos desde México Dímelo, Eric Estrada, papi Saluditos hasta México Óyeme, chat Estuve en México Hace una semana o menos O sea, menos de una semana Estuve en México Y me encantó México Tiene, mira Hubo espacio aquí Mira, México Mira Este es México Mi corazón Miren México y mi corazón Así de hermoso Así de hermoso Así de hermoso fue México Así de hermoso fue México Adiós 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 Muy hermoso Muy hermoso Muy bello Y fue increíble O sea, fue increíble Fue increíble México fue increíble Me fui un poco decepcionado De México Porque no pude probar Los tacos mexicanos Pero realmente Realmente me gustó Realmente me gustó Me hubiera gustado Probar unos tacos Hechos en México Pero Me dijeron que La mayor parte del tiempo Los tacos Se comen De tarde o noche O sea, se pueden comer A cualquier hora Pero mayormente Es como que tarde o noche Como que donde los puedes comprar Pero Pero pues No pude probar tacos de México O sea So Básicamente No fui a México Tengo que volver a México Y algún día volveré Yo espero algún día Volver a México Cuando los pasajes Estén súper baratos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esa es la que hay señores Esa es la que hay Señores Estamos trolleando Estamos vacilando mucho Ustedes están reaccionando Ustedes están compartiendo Así que señores Yo tengo que sacarme Una buena partida Luis Pagan ¿Qué está pasando? Flaco ¿Qué está pasando? Flaco papi Gracias por esa reacción Gracias por ese follow A la página Y Luis Rosa Con esas 50 estrellotas Muchas pero que muchas gracias Bueno señores Nos ponemos serio Nos ponemos serio Nos ponemos serio Vamos para nuestras casitas Las de siempre Las casitas que son del poder Bueno vamos ya Vamos ya Vamos ya brother 50 estrellotas Gracias por esas 50 estrellotas Papi Rompo Me imagino que querías decir rompe ¿No? Ay si te dio una chiva Perraco No No Bicha eres tú Bebecito Dile que tú me quieres Eh Que no le hagas caso A lo que le diga Nos vivimos enamorando Día a día Ay vida mía Nah chas GG salpana GG salpana Le dimos Pero le dimos una zurra O sea Eso fue Eh Canelo Álvarez Contra No sé ¿A quién le ha ganado Canelo Álvarez Por vía del knockout? No sé Realmente no sé No sigo mucho el boxeo Pero eso fue O sea Floyd Mayweather En cada una de sus peleas Fui yo En ese enfrentamiento Nah Increíble O sea Ganador Indiscutible Ganador Buah Esto es de las mejores cosas Yo le llamo el salvavidas El salvavidas Óyeme Ahora que digo eso Eh Hay alguien aquí en el chat Escúchame Hay alguien aquí en el chat Que sea de Honduras Hay alguien en el chat Que sea de Honduras Familia Load out drop Inbound Jugamos con calmita Le salemos por un lado Pero el otro Pim, pim, pim A tu casa perro Eh Yo soy de Honduras Randy ¿De verdad? De verdad O sea Me están hablando bien en serio De que son de Honduras Anyways Yo visité Honduras En este viaje Pues Yo me fui de crucero Yo O sea Mucha gente lo sabe Que yo estaba de crucero No Mierda Estamos muertos Nah Increíble Increíble Simplemente Increíble Pues básicamente Chat Visité Honduras Y Realmente Honduras me encantó También me encantó Eh Los que sean de Honduras Tienen que saber Cuál es Su cerveza Local Y su cerveza local Por lo menos en Roatán Porque donde piso es Roatán Que es una isla Que pertenece a Honduras Eh Ahí había una cerveza Que se llamaba Que se llama Salva vidas Chat Wow O sea La mejor cerveza La mejor cerveza Hay que visitar Hay que visitar Vieques También Pero oye Honduras Estaba Hermosísimo Hermosísimo Chat Brutal 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 Yo no sé si yo le saqué foto a la cerveza Pero Eso Muy Y económico Es más chat Miren esto Miren esto Miren esto Miren qué suerte Miren qué suerte Miren esto Chat Miren esto Me traje dinero de Honduras Banco central de Honduras Cinco lempiras Eh Me llevé cinco lempiras Del banco de Honduras Y acá tengo más lempiras Chat Miren esto Me traje más lempiras Ustedes dirán Diablo Randy Te llevaste un montón O sea Yo creo que aquí no hay Ni un dólar Chat Ni un dólar Tengo catorce Quince lempiras Chat Dieciséis lempiras Es lo que tengo O sea Dieciséis lempiras Yo creo que no tengo Ni un dólar aquí Chat Pero eh Chat Que yo hablo Yo hablo Miren Yo hablo con propiedades Chat Yo hablo con evidencia Yo hablo con evidencia Cinco lempiritas Randy Tengo quince Y el de quinienta No tenía el de quinienta Llegate O si Llegué a tener el de Yo creo que si Llegué a tener el de quinienta No me acuerdo ¿Quién demonios Me estaba disparando? No vi Por estar hablando De las lempiras No Por estar hablando De las lempiras De Honduras No vi de dónde Me estaban disparando Oh por dios What the fuck Randy What the fuck Are you going to do Randy Yo fui a Honduras Hace como dos meses Para la pago Pero a lo mejor También traje dinero De allá Nah Es muy bello Es muy bello La mitad de un dólar Ahí Randy Pues ahí Pero Algo que me impresionó De Honduras O sea Miren esto Yo tenía Yo Paré en una En un kiosco O sea En una tienda A comprar Pues cervezas Y yo pagué Con un dólar americano O sea Con un dólar Y pues básicamente Me devolvieron el cambio En lempiras Y yo Eh A diablo Cambio en lempiras Yo espero que no esté En esta área Esto es un bote Gas está cerrando Relocando la zona So básicamente Me devolvieron el cambio En lempiras Y literalmente Yo estuve todo el día Bebiendo O sea Las horas que estuve Estuve bebiendo Y yo le pagué bebidas A otras personas Me compré un gorro De Honduras Eh Parle cosas Y literalmente Yo no gasté Los 20 dólares O sea No me sobró mucho Eso fue lo único Que me sobró Pero literalmente Es súper económico Honduras Súper económico Como que por el cambio De moneda Y qué sé yo Súper económico Súper súper económico Y pues Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Tienen la mitad De un dólar ahí Me vieron Me vieron Me vieron Creo que con 15 Lempiras No me da para Comprarme nada ¿No? ¿Qué da para comprarse Con 15 lempiras? Yo creo que nada Creo que nada Realmente Oye Menor Le saqué fotos A las lempiras De 500 No sé si llega a tener Una de 500 Pero sé que llega a tener De 100 De 100 si me acuerdo Claro Pero de 500 No me acuerdo Si llega a tener Un billete de 500 Lempiras Y la gente Muy muy amable Allá Realmente muy servicial Allá Me gustó mucho Realmente me gustó Un dólar vale 24.56 Lempiras 24 lempiras Me acuerdo Y no sé No sé si Donde tú vives Ahí Salvavidas Que es una cerveza Pero ¿Cuánto Cuestra una cerveza De esas La salvavidas En lempiras Era súper económico O sea Súper económico Realmente súper económico Comparado con Puerto Rico ¿Ves? Que en Puerto Rico Si te quieres quitar Una cerveza Una cerveza Te puede costar 3 dólares Fácil Y cuidado Que más Depende del lugar 3 dólares O más Bueno De Warzone Pasamos a hablar De Lempiras Honduras Y de nuestros viajes Que estamos haciendo Dímelo ¿Qué está pasando? Y me preguntaron ¿Cáles eran mis cervezas favoritas? ¿Tienes que ir a la República de Milagana? ¿Un dólar chance Para tropa? Pues estoy loco Por ir allá A la República de Milagana Estoy loco también Por ir a la República de Milagana Pero Tengo una Me gustaría completar Una meta En mi vida Que sería Viajar a las 7 maravillas del mundo Algo obviamente Muy difícil Algo muy costoso Pero Tengo todavía Una vida completa Para trabajar y Y poder visitarlo Visitar las 7 maravillas del mundo Las 7 maravillas del mundo Ya hicimos una Ya por lo menos Podemos Podemos decir Que fuimos a una Nos faltan solamente 6 Obviamente Es bien difícil Pero vamos para encima Bueno Tiremos UAV Keychat Nos vamos No hay nadie Si o no Valen como 25 O sea Un dólar ¿Ve? Literalmente Money Papi Gracias por esa reacción ¿Qué está pasando? Brother ¿Cómo estás? Eso Esa es la que hay Corillo ¿Quiénes alguna vez han ido A alguna maravilla del mundo? ¿Quiénes han visitado Maravillas del mundo Aquí en el chat Corillo No hay nadie Que haya visitado Algo Si tienes que tener cuidado No vayas a venir con cuadritos En la barriga Ah Porque la gente se desopera Allá En el mundo dominicano Salud El de Tokio Japón Me huele a troleo Me huele a troleo Me huele a troleo Ok ¿Se bajó alguien Acá al frente? Vamos a ver Ok Ok ¡SIMURIO! Gas is moving in. New safe zone highlighted. Nebula 5 bomb zone has faded. Area is clear. Las que son de la tabla en 15 lempiras o 18. Pues yo estaba tomando las lempiras de... Estaba tomando la salvavilla de botella. Decían que era como que lo mejor. Me dicen, eso es más grande. Nuestro guía turístico. Que nos hizo el tour. Pues eso. Ah, literalmente, chat. Nos dieron un tour por toda la isla, chat. Por toda la isla, en carro. Me dejaron conectar mi teléfono para la música. Solamente nos cobraron 20 dólares, chat. Saludos desde el Bronx. Está pasando el ranquecillo. ¿Qué pasa? El Bronx por el rifle. 이� oye. Que jodiendas, la jogue bien mala. La jugamos bien mal. Deja a veces, chat. La jugamos bien mal. Te manda saludos más, Camela. Habla guerrillero. Todo bien. ¡Dímelo Nelson, papi! ¿Qué está pasando? ¡Nilsonciones! ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás, papi? Soy sí, gorillo. Ratán en Honduras me encantó. Voy a ver si después hago un directito con la amiga. Hablando del viaje. Realmente fue un buen viaje, chato. Realmente fue un buen viaje. Si sobrevives, ganas tu libertad. Realmente fue un buen viaje. Será tu turno pronto, soldado. Solo estén listos. Realmente fue un buen viaje. Chato, me jodí la garganta por estar gritando. Tú ganas esta lucha y regresas a la línea de frente. Claro que sí. ¡Ay, vamos allá! Oye, ocho reacciones. Una salvavidas ahora. De eso mismo estábamos hablando nosotros. Una salvavidas. Hay un muchacho de Honduras aquí. ¿Viste con tu amiga para allá? Fui con mi amiga. Fui con mi madre. Fui con mi padre. Fui con amistades de mis padres. Amistades. Fue mucha gente. Fue mucha gente. Éramos un grupo como de 14. 14, 15. Contando un bebé que había. Realmente volvería a repetir ese viaje. Lo único malo del viaje era que las bebidas en el crucero eran... Es lo único que te digo. Cuernudo. ¡Ay, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco! ¡Qué loco! Me quedé sin vos, Char. Me quedé sin vos. 100% me quedé sin vos por estar gritando. Ya, se jodió. Me quedé sin vos. Me quedé sin vos. GG. GG. Bueno, vamos arriba. Aquí en Honduras para uno que vive aquí es difícil poder visitar Robatán y esa isla. Pues yo la visité porque era crucero. No, 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 no sé nada. Como que no... No sé si es costoso como que ir desde Honduras. Brasil nos espera. Brasil. 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 Brasil tiene que estar en la madre. El Cristo Redentor. ¿Qué está pasando, Luz? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por esa reacción. Dímelo, Miguel, alias El Guaya Serrano. Oquendo. ¿Qué está pasando, perraco? Gracias por esa reacción. Gracias a todos los que están por ahí, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero mover esto para acá. Oye, Mechat, peguen a reaccionar, peguen a reaccionar y compartir. Que quiero ver las notificaciones aquí para ver si las puedo mover. Ah, míralos aquí. Ahí estamos. Tranque, papi. Gracias por esa skin y... Por esa 50. Vámonos con medallos. Para la marco doble. No lo sé. No lo sé. ¿Cómo tienes el alma a guerra? Te lo enseño ahora, mi bro. Oye, algo que me gusta. Estoy viendo que estamos consiguiendo partidas súper rápido. Súper rápido. Súper rápido se está consiguiendo partidas en Warzone. Para eso existe el paquete de debidas. Así salen mejor. Lo que pasa es que... Les voy a explicar el paquete de debidas en el crucero. Yo tenía que pagar 900 y pico de dólares porque éramos dos en el cuarto. So... Si tenía que pagar 900 y pico de dólares... O sea... Sea como sea, si se divide entre dos es mucho dinero. Entonces la persona que andaba conmigo en el cuarto... No es una persona que le guste beber. So... Iba a pagar... O sea, esa persona... Iba a pagar 500 y pico de dólares... 400 y pico de dólares... Por algo que básicamente no iba a usar. Entonces... Si yo pagaba el paquete de bebidas... Me iba a mandar bebiendo. Iba a beber demasiado. Iba a beber mucho. Demasiado. Y entonces después en las islas no me iba a poder levantar... O iba a estar muerto. So yo dije... ¿Sabes qué? No voy a comprar el paquete de bebidas. Mejor bebo lo que me vaya a beber. Y ya. Bebo lo que me vaya a beber y ya. Aunque si venimos a ver... Gasté... Casi la mitad de lo que costaba... Bebiendo solamente. O sea... Era muy caro. Era muy caro. Hasta en piñacolada los gasto. Sí, en verdad que sí, pero... No sé. No, no me corría a pagar tanto dinero realmente. No sé. Yo últimamente pienso que mis viajes son bien... Bien mochileros. Como que quiero tirarme muchos viajes... Bien económicos. Como que me gusta eso. Buscar viajes bien económicos. Este fue un viaje como que bastante caro. Pero yo estuve más de un año... Reservándolo y pagándolo. El crucero. Por eso es que me pude tirar este viaje tan... Como que... Costoso. Porque salió como en 900 y pico dólares. El crucero nada más. Más lo que se gastó en las islas y todo eso. Se gasta par en los cruceros realmente. Salimos mejor bebiendo. En verdad que sí, salimos bien. Y entonces... Obviamente yo también pasé... Yo pasé un whisky... En la maleta. Bueno, no lo pasé en la maleta. Me lo puse encima. No era una botella. Era una bolsita ahí... Para eso mismo. Y lo logré pasar. Bien raro. Bien raro. Pero... Después... Después que compré el whisky... No me lo bebí. Óyeme. ¿Y por qué el... El avión salió desde acá? Salió bien raro, ¿verdad? Salió bien raro. Está bien. Bueno, vamos a caer en estas casitas de aquí. A ver cuál es el ambiente, perro. Pero anyway, chat. Creo que el próximo destino... Creo... El próximo destino va a ser Brasil. Pero... Está carísimo, show. Toca trabajar, chat. Toca trabajar. Toca hacer directos. Toca poner... Miren. Voy a poner un anuncio aquí de 90 segunditos. ¡Pap! Disculpen a los que les haya salido el anuncio. Me asusté, ¿oyeron? Me asusté. Me asusté. No lo podía mentir. Yo dije, este tipo me lo va a dar. Este tipo de ahí sabe que es bueno. Muchacho, yo sabía que este tipo era bueno, chat. Se paró, me dio los tiros. Me dio todos los tiros en la cara. Miren que suena. Muchacho. Muchacho. Enrotar casi no gastaste mucho. Realmente no. Realmente no se gastó casi. Entonces, como... Yo gasto en total enrotar como 60 dólares. Pagando el tubo, el... Me dieron un masaje en la playa. La comida, eso sí. La comida la encontré un poco cara. Y esos 20 anuncios. Te salieron muchos anuncios, Brian. Disculpame, pero... Me quería ir de viaje y tengo que poner un anuncio porque es la única forma que podemos monetizar aquí. Bueno, vamos a buscar el Lowry, señores. Yo espero que no haya nadie. Tres o cuatro no a mí, pero siempre hay que ser para apoyar, vale. Es que ahora me dejan poner los anuncios manual. Antes no, ahora sí puedo. Ahora sí puedo. So, de vez en cuando voy a tirar para el anuncio. Señores, ya saben que están apoyándome. Es la única manera que me pueden apoyar sin... O sea, sin literalmente hacer nada. ¡Hijo de perra! Cinco mil trescientos anuncios. Arranque también le salieron un montón. ¡Qué liga! Le salieron demasiados anuncios. Les salieron muchas anuncios. Por aquí. Vamos a meterlos por ahí. Miren, miren este man. Miren este man, Chet. Este man no tenía balas de... No, o sea, estoy sin balas. Estoy sin balas, literalmente. Claro, no hay problema. No hay nada que ir en él. Y todo esto, pero la... Le salieron muchos anuncios. Discúlpenme, Chet. Discúlpenme. Discúlpenme, Chet. Discúlpenme. Espero que lo puedan entender. Perdimos hasta unos cuantos viewers, Chet. Mira, algo es algo. No es mucho de lo que me diste, pero... Algo es algo. Se aprecia. Se aprecia, señora. Eh, pues mira. En Honduras lo que me comí fueron unos nachos de pollo. Miren, voy a matar a este man en el aire. Chequen. Juan, dos, Amaya. Mira, brother. Lo siento. Lo siento, perraco. ¿Qué le puedo decir? Las baleadas son la exclusividad de aquí. ¿Qué es eso? No sé qué son las baleadas. Todo sea por Brasil. Buenas, buenas. Saludos de Argentina. Saluditos hasta Argentina, perraco. Gonzalo, ¿cómo están, brother? Bueno, cuatro kilos que llevamos, corillo. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver qué vamos a hacer. Dímelo, my brother. Dímelo, Abraham. ¿Qué está pasando, brother? Pedro, papi. Gracias por reaccionar y compartir el directo. What's cooking, perraco? Oye, me tenemos este pan aquí. ¿Lo ves? Y ahora no lo ves. Pum. Me llaman Houdini. Pum. Houdini. Que braco. I'm ready to dance. No sé ni dónde me dieron. Ah, esto es un sniper, creo, que dispara de eso. No sé ni dónde me dieron. Ay, brother. Ay, brother. Te la llevaste. Te la llevaste, oíte, brother. Lo siento. El brother se la llevó, chef. El brother se la llevó. Se la llevó y bien llevada, señoras. Son como tortillas con harina. Y de harina con frijolitos. Peso rallado y se la agregan lo que quieras. Ahorita terrejo de pollo. Uf. Buah, no probé eso, bro. No probé. O sea, realmente a los sitios que fui, no probé comida típica. Malísima, ¿no? Pero bueno, si algún día voy a otro país, me gustaría probar la comida típica de ese país. ¿Me siguen, chef? ¿Me siguen o no me siguen? Realmente me gustaría viajar el mundo entero, chef. Realmente me encantaría. Me encantaría. Y turistear. Me encantaría también turistear más en Puerto Rico. Como que conocer las mejores cosas que tiene Puerto Rico. Eso también me encantaría. Cuéntame, Abraham, papi. ¿Cómo estamos, brother? ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas, papi? ¿Qué me cuentas, señor? Ya, te diste la dosis nocturna para dormir. Te diste, mira, la dosis nocturna para dormir. Tú sabes de lo que te estoy hablando, papá. Unos buenos mates argentinos. ¿Mates argentinos? ¿Qué son mates? No sé qué es un mate. ¿Un jugo? ¿Se toma? Bueno, me parece así porque se dice toma unos buenos mates. ¿Y este, brother? Mira, miren. Es mi espejo de algo. Ay, chef, lo vimos. Se da la placa y le vamos a volver a disparar y no va a volver a morir. Ven. No, papá. No, papá. Usted y yo vamos a pelear, pero de cerca. Si usted quiere pelear conmigo, yo voy a poner las condiciones. Yo voy a poner las condiciones si usted quiere pelear conmigo. Porque creo que te fuiste, ¿verdad? No voy a subir mucho porque si el pana se fue, fue por algo. No, no voy a subir mucho porque si el pana se fue, fue por algo que 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 se fue. Bueno, vamos a seguir moviendo. 500 dólares para arreglar esto. Lo arreglamos y nos vamos. Buen provecho, Abraham. ¿Qué nipers estás utilizando? Estoy utilizando la Car 98 de Bunger, mi bro. Está buena esta pistolita. Realmente me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. La configuración es un poco rara. Es difícil adaptarse a ella, pero me gusta. Como que para entretenerse uno. Está buena. Realmente está buena. Realmente está muy buena. R.D. es la casa, óyeme. La República Dominicana es la fucking casa. ¿Qué está pasando? R.D. Los vecinos. Es un vecino mío. ¿Quién demonios habrá matado a este tipo? ¿Quién habrá matado a este tipo? Vamos a tirarle un UAV. Tengo gente acá, está abajo de nosotros. Y también tenemos gente acá. Vamos a darle al pana que está aquí campeando. UAV está fuera de combustible. Volvamos a resumbre. ¿Qué es el sniper mata de un tiro, Chet? ¿Qué es el sniper mata de un tiro, Chet? Que lo voy a usar ahora mismo. ¿Qué es el sniper mata de un tiro? Hola, mi bro. Sí, mate es hierba con agua caliente. Ah, pues me imagino que es como un té, ¿no? ¿Como un té? Yo realmente no soy muy amante de los tés ni nada de esas cosas. Se murió, Chet. Ay, 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 nos matan. Nos matan por estar haciendo el pariguayo, Chet. Nos matan por estar haciendo el pariguayo, gente. Ok, tenemos una buena zona. Ya no queda mucha gente. Ya ha habido poca gente. No tenemos Gulag. No tenemos Cel. No, morimos. No tenemos el pariguayo. No tenemos la tienda cerca. Cuidado La tienda más cercana es esta, pero el fan este está aquí arriba Va a tocar jugar esto aquí Campeando Tenemos ahí a los locos, y si, si Tenemos 3 líneas aquí 50 y HDR Es que el Trilling no tengo subido a nivel completo Oigan Acuérdenme que no tengo Steam chat No Que pendejo soy de verdad Por lo que yo no moría ahí, si no hubiera tenido el ¡Fucking mierda esa! Tenemos Gulak, pues bueno, porque es que si no Yo me iba a molestar No hay un error chat Bueno chat, aquí nos quedamos hasta que se acabe la partida El HDR Nah chat, pero es que esas armas son como que raras de usar Familia, faltan 25 reacciones Para llegar a las 300 reacciones Óyeme, una horita de directo, casi 300 reacciones 1 y 10 minutos Casi 300 reacciones Muchas, pero que muchas gracias Yo, sinceramente, yo estaba preocupado Yo dije, diablo, yo me fui de viaje Esta gente no me va a querer Ya, se van a olvidar de mí Me están tratando muy bien Están reaccionando, están compartiendo Estoy viendo todo el cariño, todo el apoyo Así que muchas, pero que muchas gracias, querido ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caerle el pan a este graciosito Que nos mató ahorita Que nos mató ahorita Y le voy a coger el sniper que tiene Y ya chat Y ahora a snipear a todo el mundo A snipear A todo el mundo ahora chat A snipear a la snipear El gas está pasando Nueva zona cercana Cualquier termo Cuidado la baja De despedida La temperatura es rara No se ha gustado mucho el nivel Con estas armas Miren como sentamos al brother A escuchar Uno Dos Tres Cuatro Tiramos tiros a ver si se revivía y... Le dábamos para abajo Tengo alguien abajo mío, sí Tengo alguien abajo mío ¿Esto es una kilo o una M13? Una M13, ¿no? ¿Quién demonios usa una M13 con mira a Ternan? O sea, tú solamente rodeo Chas, ya que hay que jugarlo aquí, no, o sea... Miren, ¿por qué no salimos? ¿Por qué no salimos de dónde estamos? Pues Randy, ¿por qué eres idiota? Es que no hay ninguna otra explicación, ¿no? ¿Por qué te vas a salir de donde tienes la ventaja? Solo un idiota lo hace ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió? ¿Esto tiene ese sensor o algo? ¿Por qué esta manera es rata? Tenemos zona, ¿sabes? Mira, si yo gano esta partida, va a ser muy raro realmente. Va a ser muy raro. Va a ser una de las partidas más raras de toda mi vida. Es que, chat, ¿quién en su sano juicio gana con estas armas? Realmente, ¿quién gana con estas armas? Nadie, o sea, es imposible. El brother está cagado, el Super Broski ese. Está haciendo streaming el Super Broski. Espero poder matar al Super Broski, chat. Con ese ping los mato a todos. Con 18 de ping. Aquí hemos jugado con un ping un poquito más bajito. Pero realmente yo no le encontré como que mucha diferencia real. Bueno, tenemos gente abajo de nosotros que no se van a mover tampoco. Yo no me muevo y yo me quedo, mira, aquí. De lo más tranquilo. Nueve reacciones, señores, nueve reacciones. 291 reactions, chat. Dos. ¡Durísimo! 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 Yo solo me he pedido que esto no me mata. Cierra la puerta. Cierra la maldita puerta. Cierra la nueva zona de seguro. El gas se cerrar. Tengo tu mano. El gas se cerrará. No, que jodida el Super Brokkie este. Me caso con nada. La próxima vez, el ganador está en paz. La próxima vez, el ganador está en paz. ¡Ah! Ese era ya 1v1. No hay que irse al pana. Gigi's, chas. ¡Ay! Gigi's al pana. ¡Ay! Estuvo buena, estuvo buena. Coño, segundo lugar. Yo pensaba que quedaba más gente, chas. Si no, yo no me hubiera tirado. Si no, yo no me hubiera tirado. Si no, yo no me hubiera tirado. Pero ese dato no lo vi, señoras y señores. No lo vi. No lo vi, no lo vi. No lo vi. Sinceramente no lo vi. Se me fue, señores. Se me fue. ¡Se me fue! ¿Qué quieren que haga? ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos arriba, señores. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Óyeme. Ya, yo me voy contento hoy. Porque ya yo saco una W hoy por la mañana. Pero, vamos a despedir el director hoy con una W también. Ya van a ver. Confíen en mí, confíen en mí. ¿Pegó duro la M13? ¿Pegó duro? Sí, realmente. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Déjenme ver que tengo este interesante. ¿Pegó duro la M13? Sí. Podemos utilizar... Podemos utilizar FST. ¡Vamos a ver! Este TG. Vamos a utilizar este TG con... ¿Con qué SMG? ¿Con la Marco? La Blixen Vamos con Blixen Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona Señores, vamos a ver cómo funciona Oye, me encanta Está consiguiendo partidas súper rápido esto Qué bueno, qué bueno es Qué bueno es, chef Bulete, perre Vamos a un bodyguide Bueno, vamos allá Ahí, no me fijaba la cámara Fíjame, perrasco No, SDG Vamos a ver cómo está dando este SDG Ah, no, esto es una neta Y yo disparando como si fuera un SDG No, no, esto es para más, chef No, esto es para más, jefe No, esto es para más. El entrenamiento está terminado. Vamos a ver lo que has aprendido. Vamos a ver lo que has subido, pero he subido uno. Ya estamos como en 2014, 2013 de cada vez. Que, si vienes a ver, quizás hay personas que jugar en este teclado de ratón es más fácil. Quizás hay personas que jugar en mando el mejor. ¿Cómo lo vas a saber? Probando los dos. Y no es probarlo y probarlo una semana. Es probarlo... unas veces. Ponte la gafa para que no te maten como... Vamos a ver. Ponte la gafa para que no te maten como... Tenemos el bro del sillo este aquí. Cayó bien mal. De seguro este tipo es un papa. Oro. Ponte la gafa para que no te maten. ¡Vale! Qué jodida, anda No cambié para la STG como favorita Y miren lo que me sale Me cago en tu madre o mal, de verdad ¡Dios! ¡Qué jodienda! Brother, cuando cojo las armas buenas al principio Me matan así, súper rápido Como si estábamos en una basura Que no está muy lejos de la realidad, pero Brother, entienden, yo no quiero morir tan rápido Yo no quiero morir tan rápido ¡Uhh! ¡Uhh! ¡A firestar! ¡Uhh! ¡Túle el enemigo mientras esperas! ¡Tú slums de la noggito! ¡Uhh! 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 ¡Está la madre, hombre! ¡Uhh! ¿Por qué? ¡Muera! ¡Uhh! ¡Uhh! Me trajo comida de Churchill Tomate Yo no como tomate pero Tengo hambre me lo voy a comer Hay un stream que juega con Mundo y tiene 3.5 Si, y hay jugadores que tienen incluso más Cuatro y pico jugando en manga Vamos a ver a donde vamos Bueno, vamos a ver a donde vamos Estos olores me tienen mal Tengo muchas ganas de comer Tengo más ganas de comer que de jugar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chef? ¿Qué mandaste, baby, baby? ¿Quién? No, mami, literalmente me trajo comida Ni me avisó Simplemente me trajo comida De church Así que Mi madre se llevó un premio De la madre del año Y por la mañana me hizo un salmón Me cocino un salmóncito, mami Con tostones Y brócoli Con curry cheese Uff, chato Mira, delicioso Bueno, bueno, bueno No, no, no Vamos a coger esto Yo solamente espero que tú seas bueno, brócoli Yo solamente espero que tú seas bueno, brócoli Nunca vamos a hablar de esto Pues si es bueno, es el mismo Omar Recuerda de la perdida Y vuelve más fuerte Y si me empiezo a levantar muy, muy, muy temprano Lo hago a las 8 Voy a tratar de hacer de 9 a 12 9 a 11 11 y media Por ahí Dos horitas Dos horitas y media Tres horitas Todos los días Y por la nochecita también vamos a estar haciendo parles cositas, ok? Así que, señores Es bien importante Si no tienen las notificaciones activas Actívenlas Venimos con mucho contenido Muchas cositas duras Así que Así que Nada, Corillo Muchísimas gracias a todos los que Se pasaron hoy por aquí Enviaron estrellas Reaccionaron, compartieron Rompiendo como siempre, Corillo Así que Nada, familia Los veo mañana Por la mañana Pongan alarma Nos vemos en 12 horitas 11 horas y media Que es lo que queda para que sean las 9 Y Nada, familia Que tengan una bonita noche Los quiero, los amo Chao, chao Me fui, Corillo Buenas noches Gracias, gracias a todas, familia Gracias, gracias, gracias Escuchen, escuchen el pancho Escuchen el pancho sándwich Escuchen el pancho sándwich Escuchen el pancho sándwich Cómo suena, cómo suena Escuchen, escuchen Promoción no pagada Mmm, delicioso Nos vemos, Corillo Fuchu Y Coló j